qué tal amigos del canal honkitech aquí con un nuevo tutorial con un nuevo vídeo de ayuda para ustedes en esta ocasión pues le traigo estos audífonos que tienen el siguiente problema amigos como van a escuchar algunas veces no lo detecta el celular ahí también amigos que lo conecte lo conecte y no lo detecta el celular no lo detecta el celular en otras ocasiones el sonido se escucha sólo se escucha el estéreo o se escucha sólo el fondo del sonido como van a escuchar más adelante este es la solución para cuando un auricular se escucha muy bajo el sonido se escucha no se escucha el estéreo o sólo se escucha la música se escucha como como que si fuese un estadio que se escucha la voz muy al fondo este sería la solución por lo general pues este problema sucede cuando se desconecta el alambre negativo que va internamente casi siempre la falla la vamos a encontrar aquí en la parte del módulo de subir volumen y poner pausa y contestar llamadas ahora van a escuchar lo que les decía anteriormente que en otras ocasiones se escucha como un sonido muy distorsionado muy bajo o sólo se escucha el estéreo así como escucharon ahorita me va si se escucha el sonido todo muy bajo muy raro se escucha sonido bastante distorsionado que no llega a sonar muy bien y como les decía anteriormente pues la falla la vamos a encontrar aquí generalmente la vamos a encontrar dentro de este módulo donde tenemos el micrófono del auricular vamos a desmontar esta parte y vamos a revisar y vamos a descubrir si encontramos algún alambre si encontramos algún filamento desconectado ahí lo están viendo no estaba equivocado amigos aquí pueden ver que tenemos este alambre desconectado generalmente es el de color dorado y también podemos ver aquí que tenemos el otro cable a punto de desconectarse hasta a punto de reventarse así que lo que vamos a hacer pues que vamos a desconectarlo completamente vamos a desconectar completamente estos dos cables y vamos a extrañar pero como están viendo pues en pantalla estamos viendo que los cables son muy cortos así que vamos a tener que pelar un poco más el cable acá y vamos a vamos a dejarlo un poco más largo para que procedamos a extrañar estos cables como pueden ver aquí tienen un seguro y pues simplemente vamos a correr esa pestaña de adelante aquí el vídeo y los he dejado más largo los cables como les dije anteriormente vamos a extrañar lo que hay una vez que los tenemos extrañado los cables vamos a proceder a soldarlos donde iba cada uno de los dos colores justamente donde está el botoncito de pausa de la llamada o de pausa de la música o para contestar la llamada perdón ahí vamos a soldar los dos en este caso era el de color rojo y el de color dorado posteriormente vamos a rearmar el el módulo el auricular vamos a armarlo y vamos a hacer un testeo una prueba completa para ver si hemos resuelto el problema y después ya los tenemos soldados como estamos viendo y el seguro lo vamos a volver a colocar donde estaba y lo vamos a presionar para que esto lo que evita es que el cable no se arranque no se arranque cuando lo volvamos a armar ya pues prácticamente ya casi ya estamos terminando amigos solo vamos a hacer la prueba final para que veamos que vamos a poner nuevamente la música y les voy a dejar ahí para que escuchen creo que se escucha perfectamente amigos que ahora sí ya se escucha completamente bien el sonido pues bien amigos ya con eso estamos llegando al final de este vídeo espero que les sea de alguna ayuda pues bien amigos no me queda más que agradecer su atención y nos escuchamos en un próximo vídeo chao